Estamos acá en Avenida Ejército del Norte y San Juan, donde funciona este programa productivo, este Centro Municipal de Capacitación de Oficios, que era un sueño que tenía el Intendente Germán Alfaro y hoy es una realidad. Dando inicio en esta primera etapa a aquellos que tienen programas sociales, el Ex Argentina Trabaja, el Hacemos Futuro, con más de 13 cursos diferentes. Hoy arrancan la primera etapa y en abril la segunda. Lo más importante, lo que siempre dice el Intendente Germán Alfaro, es brindarle las herramientas y que estos planes se transformen en planes de empleo genuino. Sabemos que estamos en un momento difícil y entonces lo que brindamos son herramientas de capacitación. Yo como vecino tomé agradecido al Intendente por haber hecho esto tan grande, de una envergadura de esta índole, haber producido tantos cursos para que la gente se pueda capacitar. Yo soy un agradecido de ello porque a mí me ha ayudado muchísimo esto y hay muchos de mis compañeros que quisieron anotarse y hay muchas comunas y municipios que quieren imitar todo esto. Estamos iniciando una etapa de dos meses y en abril iniciamos ya etapas cuatrimestrales. Son de 64 horas y con esto los beneficiarios pueden certificar ya las horas que les exige el programa. La gente con esto aprende, produce y como vos dices es una herramienta. ¿Por qué? Porque el mercado laboral está muy difícil y entonces la gente con esto puede ser su propio jefe, digamos, puede ser su propia empresa.